Es como un viento que me empuja y que me tira para atrás Es un fantasma que me busca y que no puedo abandonar Es una piedra entre las uñas que no me deja caminar Podré encontrarme mil excusas para renunciar Para renunciar Pienso en saltar la reja, salir cruzar la puerta Pero la tengo que pelear Quiero salir de esta, de esta historia enferma Esta que me trajo hasta acá Ay, es tan confuso Es una guerra que luchar Día a día, minuto a minuto Hay decisiones que tomar Para ser libre de verdad